Hola mis amigos, bienvenidos a otro video. En el día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el sensor de árbol de leva en un Wrangler JK 3.6. Así que no se vayan de este video. Y mis amigos, puse la computadora en el Wrangler JK y me estaba diciendo que había un problema en el sensor de árbol de leva del banco A, es decir, o el número 1. Lo que pasa es que el Wrangler JK tiene dos sensores de árbol de leva, uno en cada banco. Ustedes saben que tiene un V6 tres cilindros por acá y tres cilindros por allá. La verdad, yo no sé cuál de los dos sea, pero yo prefiero cambiarlo los dos, porque si falló uno, a lo mejor puede ser que falle el otro. Y la verdad, no son muy caros y prefiero cambiarlo los dos. Ahora, ustedes se preguntarán dónde está el sensor de árbol de leva en un Wrangler JK con el motor 3.6. Y es bien sencillo, mis amigos. Déjenme enseñarles. Bueno, aquí en el lado del pasajero, como pueden ver, están las bobinas de inición aquí. Y en la parte de atrás tenemos el sensor de árbol de leva. Para quitarlo solamente tienen que quitar ese clip rojo que ven ahí. Y ya después quitarlo. También tiene un tornillo de este tipo. Así que quitarlo, halarlo hacia arriba y eso es todo. Ahora, en el lado del conductor se hace un poco más difícil la cosa, ya que está un poco más escondido. Pero, para hacer el video más fácil para todos ustedes, quité esta parte del Wrangler que tiene arriba del motor para enseñárselo más fácil. La verdad es que no hay que quitarlo, solamente yo lo quité. Porque estaba trabajando en otras cosas del Wrangler también, aproveché y cambié las bujillas y eso. Pero bueno, este video no se trata de eso. Déjenme enseñarles dónde está el sensor de árbol de leva de este lado. Y como pueden ver, está en el mismo lado del otro. Mírenlo ahí, detrás de las bobinas de inición. La verdad es que es bien fácil de cambiar. Y bueno, vamos a cambiarlo ahora en este instante. Mis amigos, así es como luce el sensor que vamos a estar cambiando. Los 12 del lado de allá, del lado de acá lucen exactamente 100% iguales. Así que vamos para allá. Déjenme cerrarlo aquí. Y bueno, la verdad es que voy a pasar un poco de trabajo porque mira lo que tengo. Pero bueno, hay que resolver con lo que haya. Está un poquito duro. Déjenme hacerle un tipo de presión o de fuerza a barco. Y bueno, la verdad es que no estaba nada, nada duro. Estaba, no estaba suave tampoco, pero no es nada que esté pegado ahí ni nada. Así que solamente quitar el tornillo. Bueno, luego reemplazarlo. El tornillo es bastante largo, déjenme decirles. Como pueden ver, déjenme enseñarles el tornillo de nuevo para que tengan una idea. Mira el tornillo, lo largo que es. Me imagino que hay que quitar solamente hasta aquí. Es un poco nada más, pero bueno, el tornillo es bastante largo. Recuérdense que también hay que quitar el clip este. Solamente lo empujan hacia atrás y eso es todo. Bueno, no sé cómo funciona este, pero se supone que sea empujarlo hacia atrás. Y eso sea todo. Bueno, ahí lo he quitado. Me imagino que era empujarlo hacia atrás y eso es todo. Y bueno, ya quité el tornillo y en estos momentos vamos a quitarlo. Está la verdad un poco duro. Duro. Ahí sale. Y bueno, de nuevo vamos a colocarlo de la misma forma. Y bueno, vamos a colocarlo de la misma forma. Con el tornillo hacia acá. Y la verdad es bien sencillo este procedimiento. Y bueno, mis amigos, espero que este video les haya servido para algo. Les pueda servir para cambiar el sensor de árbol de leva. Si les gustó, por favor, denme una manito arriba. Y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video.